¡Gracias! ¡Gracias! Los tres amigos les doy mi consejo, pero si acabarden por una traición, hará que no sientan lo que yo ahora tengo, cobardía de verlas. ¡Gracias! Los tres amigos les doy mi consejo, pero si acabarden por una traición, hará que no sientan lo que yo ahora tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!